7.2 es algo bien importante, yo creo que lo hemos comentado, el 7.2 es un evento muy muy grande que ya vimos que en otras partes del mundo que origina un evento de esa característica, origina muchas pérdidas de vidas humanas y muchos heridos y muchos daños materiales y aquí yo creo que hemos sido afortunados en tener muy pocas pérdidas de vidas humanas, muy pocas personas lesionadas y los daños materiales creo que se pueden recuperar seguramente, mas no las vidas y creo que en ese sentido pues somos afortunados. Hoy hemos tenido dos eventos grandes, dos eventos significativos, un 4.6 a las 7.22 de la mañana y un 4.7 a las 10.12, todos con el centro en Chile y California y desde luego que esa actividad sísmica va a continuar, el CISES, la UNAM, todos nos han dicho que esto va, el enjambre de sísmico se va a seguir unos días más y que cuando ya pensamos que a lo mejor se reducía, bueno pues hoy obviamente eso no hay un patrón vaya, eso no podemos decir que va a pasar de tal manera, sino simplemente tenemos que estar preparados que hay que seguir haciendo mostraciones preventivas, ya me platicaba esta mañana el jefe de bomberos que tuvieron varios incendios el día 4 de abril y que la mayoría de los incendios se lo provocaron porque los tanques de gas se cayeron y se fracturó el PICTEL o la con el tubo conexión y eso originó incendios, ahí insistimos nuevamente en la medida preventiva que tenemos que ver que es muy simple en nuestros hogares sujetar el tanque de gas a la pared del modo que sea posible pero que el día que tiembla no se caiga, que eso es el primer factor de incendio y bueno y hoy esta mañana el jefe de bomberos de aquí de Mexical y me lo hizo saber que la causa principal de lo que hubo aquí en Mexical de incendios el día 4 fue porque los tanques se cayeron y estaba cerca del boiler y eso originó que hubiese un fuego. ¿En cuanto a las réplicas, las réplicas que se han dado son más de 3 mil? Más de 3 mil, lleva más de 3 mil de todo tipo de magnitudes, un poquito más de 1.160 o 1.70 arriba de 3 grados y bueno y eso sigue sumando. ¿El sábado para acá las réplicas ninguna representa a la falla de la salada? ¿Todos son primeras y la falla de la imperial? No, en este caso sí tiene que ver con la falla de la salada que va hacia el norte, pero se han dado, la actividad sísmica ha estado en el entorno de la ciudad de Mexicali, ya llámese el sur, ya llámese el este, ya llámese el oeste, no hay un patrón específicamente de un lugar. Decía Luis Mendoza que hay una interconexión entre esas fallas y eso origina esta problemática. ¿Es necesario regresar a las escuelas para dar una atención y expedir el dictamen? Pues cada día tenemos diferentes reportes, ahorita yo tengo entendido que las que están dañadas no van a estar en servicio obviamente, algunas habrá que reconstruirlas completamente, no tengo reportes de más daños al momento por eventos como el que vimos hace un momento.